Chicas, amaneció frío para acá. ¿Dónde estamos, amor? Estamos en Missouri, amaneció frío ya, ya con este, ya con la suerita en la mano. ¡A bajarnos, chicas! ¡A bajarnos para ir a bañarnos! En todas las partes hay lavanderías. Y ahora nos tocó aquí. Dos horas después. Entonces, chicas, miren, me puse un tratamiento aquí en el pelo, por eso no me lo he peinado. Y ya me tengo que volver a pintar el pelo. Les digo que cómo es aquí la vida de los camioneros. Casi no te das tiempo para hacer todas esas cositas, pero... Y en unas cuantas semanitas ya nos vamos para la casa y a tocar aquí y a tocar allá. Este, buenos días, buenos días a cada uno de ustedes de aquí de Casita Mariven Vlogs. Ahorita ya nomás tenemos tiempo para almorzar. Se me voy a poner a hacer de almorzar, chicas. Hasta el ratito. Ahí está, chicas, miren, el atolito hecho aquí en el camión. El día está frío, está fresco. Bien, padre, para almorzar un atolito. Nomás lo único que le falta es un poquito de leche y a comer, chicas. A comer. Bien, calientito que está, miren. A mí me encanta este atole, chicas. En la casa, tomado, con cuchara. Este atole me encanta. Cinco horas después. Chicos, llegó la media hora de descanso para mí. Y miren, mi marido se paró aquí en el T.A. de... Effingham. Aquí siempre les hemos dicho que aquí me gusta bastante comprar el... El espagueti y meatballs. El espagueti. Ok, chicas. Estaba bueno la espagueti, mi amor. Están más ricos todos los pesos. Ya me voy a acomodar, ya nos vamos, chicas. Me dieron siete horas más para manejar y ya había manejado cinco. So, de las cinco me sobraron tres y media. Tres. Me dieron cuatro horas más. So, en siete, en dos horas me voy a parar para que mi esposo eche gas. Y de ahí todavía le pico y otro ratito. So, vámonos para que mi marido eche gas y alcance a dormir. Ahorita estaba bien dormido. Pero como me tocaba hacer las treinta minutos de descanso. So, bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Buenas noches, chicas. Miren, y chicos, miren, ya llegamos aquí para echar gas. El día se me ha estado viendo bien rapidito. Como me miran la cara, este, mi rostro ya anda un poco cansado. Pero, pues ya le contamos yo y mi marido que tenemos ganas y medias acá afuera en el camino. Y todavía no me quiero ir yo para la casa. Porque como les digo, ahí vienen unos días que me voy a ir para la casa. Y, este, no quiero echar tanto de menos andar acá en la calle, ¿verdad? Que me canse, que me canse. Como que ahora sé que voy a ir a descansar. Este, ojalá que les siga gustando mi camino acá en la carretera. Los vlogs de la carretera. Pues ya saben que, que, pues, es donde me la paso yo más tiempo que en la casa. Y, ah, ahora yo creo que no les grabé mucho. Por lo mismo de que, de que casi, casi, casi ya nomás andamos corriendo. Este, para que ya se nos acabe la corrida del mes. Me quisiera quedar aquí todo el mes. Ya lo que falta no es mucho. Y, este, ya saben, todo el tiempo les digo yo que sin trabajo uno no abarca para hacer nada. Y aunque nomás somos yo y mi marido, ya no tenemos niños chiquitos en la casa. Pues uno como quiera vive por sus nietos, ¿verdad? Tengo dos hijas y un angelito. Y, este, ahí la van a conocer. Tengo dos hijas. Y gracias a Dios que tengo dos hiernos. Y dos nietos. Y, si Dios quiere, voy a conocer a otras dos, este, nietas, chicos. O mi mundo mío, este, ya se me está llenando de familia. Antes era una familia muy chiquita. Este, y ya mi familia ya está creciendo poquito por poquito, chicos. Pero, ahí vamos. Con paciencia y amor, todo es posible, chicos. Todo es posible. Uno, hay veces que uno pone y Dios dispone. Pero, si uno está regiamente en lo que quieres, Dios te oye. Y, todo lo que uno quiere, Dios, este, te está oyendo. Bueno, esa es mi forma de pensar, chicos. No me, no me juzguen, no me juzguen. Así es como pienso yo. Y, siempre en mi vida, así ha sido. Este, aquí paso para saludarlas. Y, porque no las he saludado en todo el día, ¿verdad que sí? Este, nomás hice de almorzar y luego me paré para comer. Y, apenas ahorita les voy diciendo el good morning. Good morning, good morning. And good night. ¿Maldé, amorcito? Chica el aceite. Ah, le vas a chicar el aceite, ok. Miren, ahí le va. Miren, ahí ya le está echando el gas. Ahí va la linita, la cosita para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y, aquí estamos. Ahí le va a chocar el aceite mi marido al camión. Que, como quiera, ya saben. En cara parada, uno si puede, tiene que hacer esto. No. Nada que ver. Ok, chicas, miren, aquí como miran, ya me toca irme otra vez. Ya quiero dejar a mi marido descansar. Con eso, ¿qué les empezaba a echarme el gas y limpiarme las ventanas? Miren, qué limpiecitas se miran las ventanas. Mi marido es el único para mí, chicas. Pues, todo el tiempo me anda haciendo los gustos. Miren, aquí lo tuve que despertar otra vez, chicas. Aunque no me crean, él es el que me sacó de este apuro. Este, aquí ya nos íbamos a mañar por horas, chicas. Por horas. Este, se miraba la línea de estos camiones aquí parqueados. Y le sacamos la vuelta. So, por eso les digo, miren, por horas. Ahí nomás enseñó un poquito, pues, sí que estaba bien larguísima. Nomás, simplemente para llegar aquí al exit. Este, se me tomó como unos siete minutos de... De el camión, dándole a cincuenta y cinco millas por hora. Y todavía le colgaba bastante para enfrente. So, mi marido aquí me desvió, me sacó de la calle. Y le salimos adelante a todos estos camiones que están aquí parqueados. Esperando que le den un pasito tun-tun. Este, en estas ocasiones sí que tengo que despertar a mi marido. Y por eso es de que les digo que... Sin él aquí en el camión, yo no me movería ni para frente ni para atrás. ¿Por qué? Uno sola como mujer, ahí se hubiera quedado. Hay muchas cosas que uno sola como mujer no puede hacer. So, otra vez les digo que sí, estoy bien bendecida con mi marido. Aquí le sacamos ya la vuelta al tráfico. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Y fuimos, chicas. Vámonos a agarrar la carretera sin camiones, chicas. Estuvo bien, súper padre. Este caminito por atrás que ya salimos con la carretera limpiecita. No nos tuvimos que mañar como todos esos que estaban allá por horas, me imagino yo. Miren, ni un camión en la calle. Y ven, súper padre, chicas. Hasta mañana, chicas. No se les olvide suscribirte, comentar y compartir, amigos. Los quiero mucho. Bye.